Hola chicas como estan bienvenidas al canal mis niñas el dia de hoy les traigo videitos primera impresion prueba de producto como le quieran poner de el rimel 3D de la marca UNIQUE yo creo que todos ustedes ya lo han visto mas que nada en las redes sociales como facebook este rimel se hizo viral porque pues da muy buena reseña dice que es excelente que te dejo unas pestañas como a todas nos gusta entonces yo pues mi amiga Yadira hizo favor de mandarme este rimel ella es si se le puede llamar distribuidora de la marca UNIQUE ella vende los productos este entonces chicas algunas personitas me preguntaban que donde lo pueden comprar en la cajita de información yo le voy a dejar sus datos para que la puedan contactar y ella le mande sus productos les quite todas sus dudas les despeje sus dudas este pero muchas si ustedes me pidieron que hiciera reseña de este rimel 3D chicas es el que traigo en este momento un ojo se ve raro tal vez porque lo quise hacer de dos maneras diferentes en mi ojo del lado izquierdo no rizia la pestaña la deje asi como es mi pestaña y como pueden ver y siempre les he dicho tengo unas pestañas super de aguacero entonces pues me gusto como las alargó pero este pues se ven asi de aguacero no son tan rizadas y en mi ojo del lado derecho si la rice este y bueno puse las fibras y el gel transparente de la mascara esta mascara chicas tiene un costo aproximado de 500 entre 450 y 500 no tengo exactamente yo el precio pero este contacten a yadira ella les va a dar el precio me comentaba yadira que si ustedes hacen una compra y llega el producto y no es lo que ustedes esperaban la compañía yunique tiene la garantía de que les devuelve el dinero o en otro caso de que les cambia el producto por algun otro osea yunique esta tan seguro de que nos van a encantar sus productos que tiene hasta esa garantía de o si no te gusta te devuelvo tu dinero eso es super super padre lo que me gusta de esta mascara chicas es que o de estos productos es que son 100% naturales son minerales mas bien esta que es la mascara contiene bastantes nutrientes lo que es el gelesito contiene bastantes cosas buenas para nuestros ojitos entonces pues me gusto bastante ustedes van a ver ahorita la aplicación como fue en los dos ojos este y terminando de ver la aplicación pues yo les digo si vale la pena comprarlo si no vale la pena sus pros y sus contras y todo lo que se refiere a esta mascara chicas pues vamos a comenzar con la aplicación es la primera vez que lo utilizo no lo había utilizado el empaque es este ya se los había mostrado en uno de mis videos de compras de regalitos y de compras es este está bastante bonito el empaque dice yunique 3d y bueno vamos a destaparlo trae como otra cosita así que se que es el gel transparente 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 después te pongas las fibras alargadoras y después vuelvas a poner el gel transparente para sellar bueno viene así en una hermosa bolsita la verdad que es un empaque muy muy bonito este trae dos fases las fibras alargadoras y me parece que es un gel transparente aquí están los dos tengan cuidado chicas porque hay muchísimas imitaciones de esta mascara o de este tratamiento o de este rimel como le quieran llamar tienen que tener cuidado que sea marca yunique y que no las vayan a querer vender otra cosa diciéndoles que es yunique porque para nada estas vienen así y trae yunique yunique en la parte de aquí arriba trae el logotipo y bueno estas son las fibras alargadoras el más chiquito y el más grandecito es el gel que te tienes que aplicar de principio lo que me gusta de este producto es que tiene transparente en esta parte de aquí y tú puedes ir viendo conforme se te vaya terminando el producto y las fibras alargadoras se ven súper sorprendentes ahí se ven no creo que la cámara las capte pero parecen como muchísimas pestañitas adentro del bote está padrísimo bueno vamos a comenzar chicas voy a ponerlo como dice ahí traje mi espejito chiquito para que lo puedan ver y voy a poner primero oh esta super sellado el gel que es este este gel si se pone de en todo lo que son todas las pestañas desde abajo hasta arriba no tiene ningún olor y te da un poquito como si fuera un rimel como un rimel un poquito más como les digo como sin tanta intensidad más que nada te la separa te la separa bastante bastante bien pero tan solo con el gel vean espérame a ver que me las acomodo bien para que vean poco a poco tan solo con el gel se alargaron un poquito miren ya vieron entonces ya que puse el gel bien en todo el cepillito me gusta porque en la parte de enfrente te cabe muy bien para estas bebés que están hasta acá adelante y te ayuda a peinártelas excelente me encantó este primer paso la verdad me gustó bastante bueno ya puse el gel y creo que hasta nada más con el gel se ven muchísimo más grandes no las risé porque este quiero ver cómo funciona así sin rizar y bueno ahora voy a poner las fibras alargadoras y las fibras alargadoras solamente se ponen en las puntitas casi hasta el final de tus pestañas oh miren el cepillito está como peludito como pelitos no sé cómo explicarles y este solamente se pone casi al final de las pestañas creo que si llegan a caer las fibras las están viendo ahí como caen pero solamente es al final de las pestañas espero estar aplicándolo bien si se caen bastantes fibras yo creo que si les recomiendo que este lo pongan antes de que hagan su base de maquillaje si se ven aquí unas fibras que se cayeron pero las fibras chicas las fibras no son así como de los otros rímel que te manchas son como como peluditas no sé cómo explicarles entonces no te manchan pero miren qué diferencia se ve entre un ojo y otro y solamente es con la primera aplicación y bueno le estuve leyendo estuve investigando y decían que con la primera aplicación te puedes poner hasta tres capas y con la primer capa te da un 40% más no un 400% más y creo que con dos capas te da hasta 1200% más de las pestañas eso lo leí en la página de Yuni chicas voy a ponerlo en el otro ojo y ahorita vengo que ya lo haya puesto en el otro ojo para que ya vean los dos iguales no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.